¿Por qué me piden que cante? Todo estaba bien, luego empezó con la grietica apenas, muy mínima. Y luego empezó a ceder más la tierra. Y entonces ayer con la cuestión de las lluvias se dio bajo más el sabor. Por causa de las lluvias también hay una grieta, supuestamente hay que pasar una vena de agua. Yo me di cuenta porque mi teléfono cayó, cayó dentro de la zanja. Entonces me preocupa, tengo dos niñas y en verdad o me reubican o me buscan un lugar donde estar con mis niñas, pero yo aquí no puedo estar. Encontramos la comunidad, una de las vienas afectadas a través de la lluvia. La familia estamos buscando una solución de habitar hacia otro lugar que tenemos aquí cercano. Y bueno, nosotros queremos que esta problemática se resuelva lo más pronto posible. Y ya hemos hecho mucha diligencia para que nosotros nos ubiquemos hacia otro lugar porque todas, somos 78 familias que estamos afectadas. Y cada vez este problema que tenemos con la lluvia o si no con incendios. Nosotros lo que vemos aquí en la comunidad, la solución de esta familia. Porque no puede ser allá hoy, sino mañana puede ser otra familia de aquí de Brisa del Turrio. Cada vez que llueve, llueve feo, esto se ve feo aquí cada vez que la lluvia, las grietas que se ven en los terrenos. Queremos que la solución es ya. Andale muchacho corriendo, dale al piso.